Estamos con una noticia que pone de luto al mundo del espectáculo y es que la muerte de uno de los fundadores del grupo uruguayo Los Siracundos enluta al mundo musical. El deceso de Leonardo Franco se registró la noche del martes en nuestro país por problemas cardíacos. En horas de la noche de martes, paramédicos de los bomberos voluntarios recibieron varias llamadas para solicitar su auxilio, ya que una persona de sexo masculino que se encontraba en el interior de un hotel del centro histórico Zona 1 Capitalina presentaba problemas cardíacos. Nunca se imaginaron que a quien trasladarían a un centro privado era el fundador del grupo uruguayo Los Siracundos, Leonel Franco, de 73 años. Queremos dar a conocer que un llamado de emergencia ingresa a nuestra cabina central informándonos que en un hotel se encontraba una persona con problemas cardíacos. Se envía una unidad paramédica al lugar donde nuestros efectivos le brindan los primeros auxilios a una persona de avanzada edad que presenta problemas cardíacos. De inmediato se le estabiliza y se le traslada hacia un centro asistencial privado ubicado en la zona 1. Donde lamentablemente fallece a su ingreso. Esta persona fue identificada como Leonardo Franco da Silva Samier, de 73 años de edad, integrante del grupo uruguayo Los Siracundos. Leonel Franco, guitarrista y fundador de la agrupación musical Los Siracundos, falleció aproximadamente a las 8 de la noche de martes por un paro cardíaco. Los compañeros del artista se presentaron en horas de la mañana de miércoles a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Zona 3 para agilizar los trámites correspondientes. Los Siracundos se encontraban realizando una gira en la ciudad de Guatemala, de la cual habían cumplido con 3 de 4 conciertos programados. Franco era uno de los 6 integrantes que fundó el grupo de Los Siracundos en 1958. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández. Porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más.